Es muy importante que los niños cuando desayunan también toman la leche porque después van a escuela muy satisfechos y contentos. Para mí es muy importante que las madres sepan que yo no estuviera haciendo esto si no era algo que era muy nutritivo para sus niños y para los míos también. Y poder tener el momento para decir la verdad de qué hacemos aquí, cómo cuidamos lo que amamos que son nuestras vacas, es el orgullo poder contárselo a todas las familias.